¿Qué es un doppelganger? Muchas son las teorías como fantasmas, demonios, la teoría del universo, incluso un universo paralelo Se ha utilizado para explicar el fenómeno doppelganger Algunos creen que una persona puede proyectar su doble Ese doble es indistinguible de la persona real E incluso puede interactuar con la familia y amigos al igual que la persona real Se cree que esta proyección puede ocurrir sin explicación Un caso de los más famosos sobre el doppelganger Fue el de una maestra de escuela que vivió durante el año 1800 Emily Sagué era una mujer francesa de 32 años de edad Que trabajaba como maestra en lo que hoy en día es Letonia Era una reconocida profesora en el lugar Pero un rumor empezó a extenderse por el pueblo sobre Emily Se comentaba que la señora Sagué tenía un doble que se materializaba y se desvanecía a la vista de sus alumnos Un día la señorita Sagué estaba escribiendo en la pizarra de Cosumbre De pronto su doble exacto apareció a su lado mientras ella estaba escribiendo Y reflejaba cada movimiento Fue un incidente en particular presenciado por toda la clase El doppelganger de la señorita Sagué apareció en una silla durante una clase Mientras que los estudiantes todavía podían ver a la señorita Sagué trabajando afuera en el jardín Unos estudiantes trataron de acercarse justo antes que desapareciera Otra teoría acerca de los doppelganger dice que por cada ser humano hay siete réplicas exactas de sí mismo Están dispersos en lugares separados, viviendo vidas separadas Ocupan puestos de trabajo por separado, con familias separadas Pero sin embargo coexisten en el mismo mundo Estáит motor Ocupan puestos de trabajo por separado, escribiendo 있기